¿Listos? Ándale Uy, re bien, re bien, re bien, malas Yo no quiero la cera. No, 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 no No, 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 no Te voy a poner a suave de ello Vale ahhh 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 me abrió la mira ahhh 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 no no ahhh 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 no puede ser que marido ahhh que ya fue mi que que ahhh 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 deli ahhh ahhh no 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 ah no